dos. Listo, bueno, ahí la sigues viendo bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, entonces para esta sesión vamos a tener dos partes, una parte empieza en donde nos habíamos quedado la semana anterior, que era un poco, a esta parte yo le llamo quien no sabe a dónde va exactamente allá llega, y aquí pues es un complemento, voy a hacer rápidamente algunas cosas que me parece importante, que lo podamos revisar, porque al hablar de mediaciones, y si recuerdas todo el contexto que veíamos la semana anterior, veíamos que mediación, pues depende del contexto y depende de la concepción que tenga el aprendizaje, y depende qué es mediar, hasta dónde se media, qué es lo que se media, estar en el medio entre qué y qué, esas son como cosas que hay que definir. Lo cierto es que cuando estamos hablando de este tipo de mediaciones tecnológicas, hablamos de unas tecnologías especiales, unas tecnologías de información, de comunicación, otros dicen que son tecnologías de aprendizaje y conocimiento, otros dicen que son tecnologías de interacción, pero digamos que son tecnologías de información, pero digamos que son tecnologías de información y comunicación, pero digamos que el término más que se aborda con mayor precisión es el término de tecnologías de información y comunicación, o que es más común, es un acuerdo más general. En esos, en esos, en esos, o en esa forma de ver las tecnologías, pues nos encontramos con las competencias de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo profesional docente, o sea, ya se habla, hace unos años, tal vez empezando, el 2000, el 2000, 2004 más o menos, se hablaba de alfabetización computacional, incluso terminando los años 90 se hablaba de alfabetización computacional como una tendencia que estaba orientada a enseñar, a manejar las tecnologías, entonces era quien no tenía ese conocimiento tecnológico, pues estaba como lejos, alejado de, del contexto educativo, contemporáneo y demás, pero en la medida que ha evolucionado el término, hemos pasado de hablar de alfabetización, porque ya no es solamente saber manejar las tecnologías, de hecho en algún momento lo decía también en la sesión anterior, pues podemos simplemente digitar herramientas web para 2.0, para la docencia y eso aparecen millones de herramientas, entonces el tema no es tecnológico, el tema no es exclusivamente tecnológico, sino que el tema va un poco más allá, y allí aparece este concepto de la inclusión de TICS en educación, que permite generar nuevas didácticas, potenciando ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos y epistemólogos, es decir, hay como un concepto de competencia un poco más amplio. que está orientado en ofrecer al aprendiz ambientes más ricos en materiales y experiencias, que tengan mayor libertad de explorar, de observar, de analizar, de construir conocimiento, de estimular la imaginación, la creatividad, es decir, la tecnología no es solamente la tecnología per se, sino que debe desarrollar también un sentido crítico en su uso, en su aplicación, y debe potenciar la capacidad del aprendizaje del estudiante al acceder a otras fuentes de información que están actualizadas, por eso decíamos, por ejemplo, el tema de aula invertida, o sea, el aula invertida es que ya el problema no es de información, o sea, ya el profesor no es el que tiene toda la información, sino que la información está más afuera que dentro de la clase. Entonces, entre otras cosas, y generar un aprendizaje multisensorial también, otra de las, de esas posibilidades que nos brindan las tecnologías. Y allí entonces hablamos de competencia digital, y hay unos marcos que se han creado alrededor de este concepto, y depende quién cree el marco, se han desarrollado estos marcos de competencia, un poco cercano a lo que es el marco de competencias de referencia para lenguas. Seguramente lo has escuchado, entonces cuando dicen uno tiene nivel A1, A2, B1 en inglés, B2, pues está dando más o menos una orientación de qué tanto se maneja, qué tanto es proficiente en el idioma. Algo similar ha sucedido acá, entonces hay un marco de competencias TIC para el desarrollo profesional docente de la UNESCO, y este evalúa, o está organizado por seis aspectos, que está la comprensión de las TIC en la educación, el currículo de educación, la pedagogía, la aplicación de competencias digitales, la organización y administración, y el aprendizaje profesional de los docentes. Entonces aquí hay como diferentes dimensiones desde las cuales se aborda ese concepto de competencia digital, y se evalúa en tres niveles, que es la adquisición, la profundización de los conocimientos y la creación. Basados en este marco de competencias, pues aparecen no solamente otros marcos de competencias, otras teorías, otra forma de interpretación de la competencia TIC, otra forma de comprender estos procesos de uso de la tecnología, de apropiación de la tecnología, y lo que le llamamos aquí en el marco de esta aula, estamos hablando de mediación, que podría trascender a otros conceptos, pero hablando de mediación, pues tiene unas nuevas interpretaciones en la medida en que hablamos de otras interpretaciones de la competencia. Aquí hay un repositorio abierto que yo se los quiero compartir. Esto igual lo vas a tener, o lo van a tener, todos quienes estén viendo el video también, acceso a través de un acceso directo con el código QR, o directamente digitando la página orcommons.org, que es un repositorio abierto donde hay una cantidad enorme de recursos educativos de diferentes materias. Entonces, que pueden servir de inspiración para crear los propios, o pueden servir para usarlos en la clase, y hay de diferentes niveles, hay de niveles para los chiquitos o también para universitarios, o sea, hay de diferentes áreas en las que podemos descargar recursos educativos abiertos. Entonces, esta es una página, entonces simplemente, pues, aunque hay otros marcos que hablan de desarrollo de contenidos, pues miren que aquí hay, o miren que aquí hay unos recursos que ya están establecidos. El Ministerio de Educación incluso tiene también una página de recursos educativos abiertos. No la incluí en la presentación, pero cuando publique el video, les comparto también ese vínculo del Banco de Recursos del Ministerio de Educación. Y aquí aparecen otras posibilidades, ¿no? Otra forma de interpretación, por ejemplo, esta que es de Crumswick, en el 2014, o sea, esto ya es más reciente, donde hace una interpretación de la página en dos sentidos. Uno, de una manera gradual, de la adopción de la tecnología, adopción, adaptación, apropiación a innovación, o sea, es la forma como se logra ir adicionando, apropiando la tecnología y cada uno de estos niveles, desde un nivel bajo hasta un nivel alto, que está en la misma línea, adopción, adaptación, apropiación e innovación. O sea, entonces estamos cruzando estos dos ejes de un autoconocimiento y de una práctica proficiente. Entonces, se habla de unas competencias digitales básicas y luego la competencia tecnológica, aquí en inglés esto sería competencia TIC, o competencia en tecnología, información y comunicación, en conjunción con la didáctica, y el nivel más avanzado es poder desarrollar estrategias de aprendizaje. Esa es una forma como se construye la competencia digital. Esto es Krumsvik, yo puedo dejarles también el artículo científico donde se presenta esta investigación y se da el concepto. Entonces, se los comparto en plataforma. Otra opción es este modelo de Marta Aprende, donde plantea una evolución de la competencia, desde el uso instrumental, que es en el que casi que todo el discurso yo lo he sustentado en esto. O sea, una cosa es el uso instrumental de las herramientas. Y de hecho, uno puede encontrar miles, miles, miles de herramientas, y uno usar solamente tres o cuatro, y eso sería suficiente. De hecho, en el ejercicio que vamos a hacer en un rato, pues voy a usar una posibilidad. Pero puede ser muchas, muchas. Luego viene otra, que es un poco la gestión de la información y lo comunicativo. Luego pasar a un diseño, gestión y evaluación de ambientes enriquecidos, o que integran TIC, que sería un nivel educativo. Luego, análisis y reflexión sobre las tecnologías y otro nivel más amplio, que es una dimensión social y ética. Y los tres, y todos, perdón, todos los niveles en esta especie de embudo están en función de la docencia, la gestión y la investigación. O sea, es otra forma de ver la mediación en docencia, gestión e investigación y con una manera gradual. Similar a lo que hace Krunswick, se lo plantea en cuatro niveles, de manera gradual, pero pues con un cruce en estos ejes, y prenderlo presenta de esta manera. Y Pozos hace una complejización aún más, que tiene que ver con esta manera gradual de acceso, adopción, adoptación, apropiación e innovación. Es como una forma, pero aquí él pone incluso unas dimensiones, que no las voy a leer, pues ahí están en el... También puedo dejarles el artículo como referencia, donde se habla de una práctica de inclusión, desde poder acceder a la tecnología con unas competencias básicas, luego unas de profundización, luego de generación de conocimiento, hasta... Bueno, aquí habla incluso de una tercera dimensión, en el nivel de dominio, el grado de complejidad, que está cruzando los dos ejes, más unos niveles desde las competencias, no desarrolladas hasta un nivel experto. O sea, este es un modelo todavía mucho más complejo, que tendría que ver mucho más allá de implementar tecnología en el aula. Aquí se habla de gestión, se habla de la dimensión ética, de la investigación, y unas cosas un poco más complejas, y que valdría la pena también estudiarlas. El Ministerio de Educación tiene un modelo que además me sorprende que no esté tan desarrollado, ni tan apropiado, porque tiene unos referentes muy buenos, y es bastante práctico, y la forma como está organizado, pues es bastante práctico. Debería ser un modelo de integración. Ellos hablan en tres niveles, un nivel de innovador, integrador y explorador, y en cinco dimensiones. Una competencia tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa. Entonces, ahí hay cinco dimensiones que se cruzan, y uno podría identificar superficie de cómo está frente a estas competencias, desarrollando junto con él, también lo puedo adjuntar, hay un cuestionario que uno podría responder, auto evaluarse resolviendo este cuestionario, y decir, bueno, yo estoy en la competencia pedagógica, soy integrador, pero en la investigativa soy innovador, y en la competencia comunicativa soy explorador. O sea, podría identificar en dónde me está haciendo falta. Creo que no los puse todos. Hay otro que se llama el INTERF, que es de un instituto de formación de profesorado en España, que está basado en este, que es el marco de la comunidad europea, que es el DICOMPEDU. Y este, pues, es muy completo. Es tal vez el marco más completo, recién hemos hecho un estudio de analizar los diferentes marcos de competencia, donde este resulta ser el más apropiado, y el que más se usa en investigaciones que tengan que ver con competencia digital. Entonces, es parte de unas competencias profesionales, un poco el modelo que les compartí también del CEPA, ya lo vamos a ver, y va de eso profesional, específico de profesional, con un tema en el medio. Aquí podría entrar el concepto de mediación para desarrollar esa competencia en los estudiantes. Esa es como la lógica que tiene esta especie de dulcecito que está aquí organizado, y se llama el DICOMPEDU. Entonces, tiene 22 ítems que se evalúan en estas seis dimensiones, desde el compromiso profesional, los recursos digitales, la enseñanza y aprendizaje, la evaluación y retroalimentación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital de los estudiantes. Entonces, este es como el marco, como digo, el más evolucionado. Y aquí hay una interpretación. Yo soy nivel a uno cuando simplemente tengo conciencia de que debo usar las tecnologías, de que ya no es un tema, casi que no es voluntario, aunque hay contextos en los que incluso no se puede hacer uso de tecnologías con cierta facilidad, pero digamos que se tenga la conciencia, se reflexione sobre él y pasar a un nivel de exploración, luego uno de integración, de maestría, y así hasta llegar al pionero. Bueno, la idea es que uno se pueda identificar en dónde está ubicado, en cuál de estos y para ello existe un test también. Entonces, este también lo comparto, en el que yo lo transcribí del original de la comunidad europea para pasarlo en un formulario de Google y entonces se los voy a pasar quien lo quiera hacer, pues simplemente a mí me va a llegar la información y yo les envío el resultado para que sepan en cuál de estos niveles está. Esto es una autoevaluación, no es un examen. Entonces, simplemente dirán, bueno, yo uso realmente tecnologías de búsqueda, selección, clasificación de información en la clase, si no en tal nivel, 1, 2, 3, 4, 5, tiene una escala allí en donde uno va marcando y allí preguntará la respuesta. Aquí pueden acceder al enlace del DICOM EDU directamente, pero igual, como yo publico el video en plataforma, entonces yo creo que ya mañana lo podemos estar viendo en plataforma y acceder a él. Quien lo quiera diligenciar, no es obligación, pero pues me parece que es una muy buena herramienta que nos da información sobre cómo estamos frente a la competencia digital docente. Y aquí aparece el modelo que les compartí en esta unidad 2, que es un poco ver cómo tomamos en cuenta la mediación ya no tan instrumental, sino en una triada de dimensiones donde está el conocimiento específico, si yo dicto matemáticas, tengo que tener un conocimiento que es lo que se va a desarrollar en mi clase con un conocimiento tecnológico, es decir, cuáles son las tecnologías apropiadas para desarrollar ese conocimiento en clase y a través de qué herramientas con un conocimiento pedagógico. Entonces, en esta triada aparecen las combinaciones del tecnológico y el conocimiento, el TCK o el TPK de lo tecnológico y el pedagógico o el PSK de lo pedagógico y el contenido específico. En esas combinaciones, pues entonces se trata de dar una interpretación de que yo realmente estoy haciendo un uso pedagógico con tecnologías para la enseñanza de un dominio y conocimiento. Entonces, yo estoy organizando desde una mirada multidimensional. y esto va acompañado de una forma que es lo que más o menos estamos haciendo en este diplomado en donde vamos a ir haciendo el acondicionamiento de unos contenidos siguiendo esta lógica del modelo Samir, que es un nivel de integración desde para mejorar primero mi clase y luego transformarla. ¿Qué es lo que hago? Entonces, aquí el ejemplo que estaba también en la presentación anterior, bueno, mentiras, no estaba, sí, sí estaba en la presentación pero no estaba, era en el video. Donde yo, lo primero que hago, digamos que hace años yo podría estar usando un retroproyector, un proyector de diapositivas, ahora uso PowerPoint pero en efecto viene siendo lo mismo, yo podría tener un video, un VHS o un Vita más mucho tiempo atrás y ahora vemos YouTube y realmente pues en esencia viene siendo lo mismo, o sea, simplemente estoy sustituyendo una tecnología por otra. Allí me pregunto por qué hacerlo, y luego voy a decir, bueno, es que yo ya cuando tengo tecnología, ya cuando uso PowerPoint yo le puedo meter otras cosas, le puedo meter animaciones, le puedo meter interacción, rutas, puedo determinar si yo hago clic en tal parte váyase para otro lado y allí cambia la función porque esto sí ya no lo podía hacer o no era tan sencillo de una manera análoga, entonces ya no es solamente sustituir la tecnología sino aumentar su posibilidad. Luego mejoramos, ya empezamos a transformar y ya mejorar puede haber una combinación de herramientas, ya estoy pensando en el proceso pedagógico en general y al final redefinir, ya es redefinir la clase. Aquí en el mejorar puedo redefinir algunos aspectos pero en redefinir ya es implementar un tema didáctico a través de unas técnicas o de unas metodologías específicas que me ayudan a aprovechar la tecnología de una mejor manera entonces por ejemplo utilizar una técnica como la lluvia de ideas pero utilizando plataformas como las pizarras digitales y con ellas hacer una carrera de observación ya entonces estoy redefiniendo completamente la clase para ir cambiando. Bueno, por allí hay otros ejemplos que en la anterior presentación también lo había. esta es una gráfica que seguramente conocen todos los profesores hemos utilizado o hemos oído hablar de la taxonomía de Bloom este es el año 57 de original Bloom plantea unas habilidades de orden inferior hasta unas habilidades de orden superior y entre ellas vamos clasificando el tipo de conocimiento desde lo más básico que es recoger información hasta lo más elevado que la evaluación o juzgar el resultado que se tiene y allí hay una clasificación por cada proceso que estoy haciendo pues puedo clasificarlo según sea conocimiento comprensión aplicación análisis síntesis o evaluación para el año 2000 o 2002 no recuerdo apareció una investigación que retoma la taxonomía de Bloom y le da un reordenamiento aquí por ejemplo la evaluación no es lo máximo lo máximo es crear y lo pone en función de competencia en función de verbo de acción de qué soy capaz de hacer entonces soy capaz de recordar de comprender de aplicar de analizar evaluar y crear y aquí no solamente se clasifica sino que pareciera haber un desarrollo de la competencia como en esa base de la pirámide estaría simplemente lo que va a la memoria pero luego como lo proceso luego lo aplico luego lo analizo lo evalúo o soy capaz de crear entonces esta es taxonomía de Bloom la habremos utilizado muchas veces pero aquí hay una aplicación que también es esta es otra taxonomía esta taxonomía tiene que ver es una taxonomía de John Bix que va desde lo preestructural o no competente y se va sumando o sea esta es una manera gradual de ir haciendo cosas cada vez más complejas desde una fase cuantitativa donde se reconocen conceptos hasta una fase colectiva donde se puede hacer una abstracción sobre los conceptos entonces no solamente se van sumando sino que se van anidando se van interconectando hasta generar cosas nuevas y esta que tenía que tenía aquí la de Bloom junto con el modelo Samir logran esto esta es una una investigación de Alan Carrington Carrington y su grupo de investigación donde de manera periódica digamos que no no es o de manera permanente más bien generan versiones esta por ejemplo que les estoy presentando es una versión de la rueda de la pedagogía versión 5 para Apple y para Android y entonces lo que están haciendo lo que hace este grupo de Alan Carrington es analizar las las tecnologías disponibles aquí están sugiriendo 188 aplicativos en del App Store y 188 del Google Play para usarlos en clase y los están clasificando de acuerdo al modelo Samir entonces aquí podemos ver en la parte aquí en la parte más la parte exterior por aquí se ve está el modelo Samir entonces empieza por sustitución de sustitución aumento a modificación y a redefinición y en los aquí están las actividades que se pueden hacer videocasting narración programación presentación multimedia un hip hop o un iBook perdón aquí hay diferentes actividades que se sugieren con estas aplicaciones y hay unos verbos que están organizados de acuerdo a la taxonomía de Bloom aquí está recordar entender aplicar analizar y evaluar y crear perdón entonces ahí están organizados de acuerdo a los a las características de la taxonomía de Bloom en el QoR está el el núcleo el acceso directamente a la rueda de la pedagogía que es la página de Alan Carrington y bueno con esto entonces esta sería como el final de la parte 1 o sea ese es un poco lo que lo que llevábamos donde que nos quedó pendiente de esa primera sesión y la la pregunta que nos queda es que puedo ganar si sustituyo la tecnología antigua por la nueva y ese era lo que lo que íbamos a hacer no sé Marta si quieres aquí hacemos como un alto y si tienes alguna pregunta pues podríamos también continuar a la siguiente a la siguiente parte de la sesión profe si realmente esos dos documentos que están ahí ya los leí pero básicamente lo que más me preocupa es cómo cómo adquirir esas herramientas dónde se encuentran cómo cómo logro porque pues afortunadamente los cacharrientos es que uno aprende o sea como que este tipo de tecnología es lo que hace uno es buscar alternativas haciendo tutoriales de youtube y en fin pero tú lo decías ahorita con el ministerio y otras otras páginas hay varias que se pueden apropiar pero cómo hace uno para para lograr encontrar esas herramientas profe bien lo primero y en donde yo quiero hacer énfasis es que tú puedes armar tu propio banco de herramientas entonces por eso vamos a esa siguiente parte que es identificar qué puedo yo sustituir qué es lo que voy a sustituir de mi clase y qué tecnologías tengo disponible hay tecnologías de todo tipo de todo tipo o sea tú puedes buscar y simplemente haces una búsqueda en google y dice herramientas web para la docencia y allí te van a aparecer mil herramientas bueno no sé hagamos la prueba cuántas cuántas páginas aparecen entonces sin embargo mira aquí 46 millones 400 mil resultados aparecen sobre y aquí aparece mira modos cerebiti class dojo el puzzle go conquer genial y bueno todos estos son herramientas 50 mejores herramientas gratuitas y online para educación 20 herramientas para docentes y 30 herramientas aparecen 38 aparecen todas las herramientas para docentes todas las que tú quieras o sea que el problema no es tecnológico o sea el problema lo vamos a encontrar aquí y ahí está está sencillito lo importante es el proceso que estamos haciendo o sea esto que vamos a hacer y que forma parte de ese segundo de esa segunda sección de esta jornada entonces por ejemplo voy ahí voy siguiendo ya que estamos solitos pues nos va a rendir más pero respondiendo a tu pregunta esto después de que has encontrado yo había dejado una actividad y que era el reto que es el árbol de perlas no sé si alcanzaste a llegar ahí no profe no hasta hoy estoy no no te preocupes lo vamos a hacer lo vamos a hacer acá entonces al ampliar cuando perdón cuando yo aquí lo que estoy haciendo es buscando herramientas no importa cuál conseguí o sea el mismo PowerPoint es una herramienta el mismo correo de Gmail o de OneDrive cualquiera es perdón de Outlook es una herramienta o sea cualquier dispositivo cualquier tecnología que tú estés usando ya es una herramienta ahora la cosa es ¿para qué la uso? ¿cierto? o sea yo podría enviarle las fotocopias a mis estudiantes y dejárselas en una fotocopiadora y decir pávenle allá a la señora y 200 pesos 500 pesos de la fotocopia ahí están ahora les envío por correo un PDF sustituí sustituí estoy hablando raro sustituí una tecnología entonces simplemente ya no dejo fotocopias ahora lo dejo lo dejo a través de un PDF y estoy haciendo exactamente lo mismo y si lo que quiero es que lo rayen pues bueno entonces lo envío con PDF editable y ya se puede rayar o sea es un material fungible y también lo puede hacer ¿para qué? ¿para qué lo hago? eso solamente lo define el profesor o sea el sentido lo das tú entonces de ahí pasamos a ampliar pero para poder ampliar vamos a tener que preguntarnos si con lo que tengo estoy añadiendo una nueva funcionalidad en el proceso es decir no solamente les puse las fotocopias o les puse el PDF sino pues ¿para qué? ¿qué sentido tenía eso? ¿qué sentido tenía hacerlo? y si yo en vez del PDF les puedo poner por ejemplo un PDF con interacción con un modelo tridimensional ¿sí? y entonces ya no utilizo un PDF sino ya utilizo una tecnología de WeTransfer tiene WeTransfer que es la aplicación y hay otra que no recuerdo ahorita el nombre pero ahora la podemos buscar donde yo puedo dejar materiales de este para lectura donde puedo meterles distintos tipos de interacción e incluso vincular las redes sociales y poner los tweets más o nada sobre un tema una temática etcétera entonces allí estoy tengo que pensar ¿qué es lo que se agrega adicional? para ver la segunda categoría que es ampliar entonces una cosa es seleccionar información y luego ampliar ahora ¿cómo responde esto a tu pregunta? ¿de cómo de cómo voy a encontrarlas? pues listo a eso vamos vamos a llegar aquí el árbol de perlas así le bauticé yo al reto el árbol de perlas es como yo selecciono lo más fino lo que me sirve porque las tecnologías no hay ninguna mala y no hay ninguna buena todo depende del contexto o sea para mí PowerPoint poco lo uso porque yo uso más esta de Drive pero yo no podría decir que PowerPoint es malo o sea por ejemplo en PowerPoint se puede hacer infinidad de cosas se puede grabar pantalla se puede hacer interacción se puede hasta programar o sea yo puedo hacer maravillas con PowerPoint pero a mí me gusta más esta de Drive y yo hago presentaciones con Drive y le encuentro sentido a ello entonces para mí mi perla es ese Drive entonces allí utilizamos una aplicación como Perthrees que me va a permitir capturar información y curar la información que requiero yo te la voy a presentar acá porque aquí la tengo y entonces lo que hago en Perthrees es utilizar mis categorías aquí ya yo ya me logueé tú lo vas a hacer yo les dejé un tutorial ahí en la unidad donde pueden entrar cómo crear la cuenta y demás pero aquí yo ya tengo mi red aquí esto es lo que las personas que están conectadas conmigo que no son sino seis personas podrían ser más yo tengo aquí mi colección y yo tengo mi colección organizada en publicaciones en aula invertida móviles gramificación 3D infografías y storytelling páginas web video herramientas varias representación conceptual evaluación gestión de proyectos experiencias y programación esas son mis categorías y cada una de ellas aquí tengo por ejemplo siete elementos aquí hay uno aquí hay 19 aquí hay 10 aquí hay 19 mira este ojito significa que hay 65 vistas 65 personas entraron y vieron que tenía yo seleccionado o sea esto es como tener mi estantería y en mi estantería ir poniendo las cositas que mis jugueticos de lo que yo lo que yo utilizo entonces por ejemplo en video en video dice que tengo nueve herramientas entonces tengo create bit más way footage create vicia play post un convertidor esto funciona muy bien porque yo puedo bajar información de un celular y cuando lo voy a proyectar no me sirve porque no tengo el plugin entonces se puede convertir a otro formato este de youtube es education y un editor de animaciones que este es un render forest y por aquí tenía uno que estaba en estaba seleccionándose entonces todo eso se ve en el tutorial yo aquí tengo mi información pero ¿de dónde he encontrado esto? entonces yo puedo decir bueno aquí tengo play post pero por ejemplo me falta uno que se llama baby yo sé que se llama baby pero ¿dónde lo encuentra uno? pues haciendo esas buscas herramientas para tecnologías para educación pues los blogs hay un blog que se llama What's New y entonces permanentemente están botando información sobre tecnologías adicionales entonces supongo que yo tengo este baby que es una herramienta para generar interacción en los videos entonces yo simplemente voy a copiar la página de baby y allí en el pair trees yo le digo voy a crear un nuevo un nuevo elemento le digo es una colección es una página un portado una página web es una imagen un archivo una nota no es una página web le digo aquí esta es la página y le digo adicción y ya me quedó una herramienta que es mi VIP ah ya estaba ya estaba pero bueno si no la tuviera ese es el proceso que se tiene que hacer entonces yo realmente lo que tengo acá es porque ya lo he curado es decir ya lo he probado ya lo he clasificado ya sé para qué me sirve cómo lo organizo entonces ya ya lo tengo como ya lo tengo entonces lo voy a llevar aquí a la canequita y ya entonces me vuelven a crear los mismos ítems que ya tenía y así yo tengo mis herramientas entonces tengo de representación conceptual tengo entonces todas estas herramientas o tengo de gamificación entonces aquí hay 19 herramientas desde un cajud que seguramente lo has escuchado no sé si los he escuchado o no pero es una herramienta para hacer cuestionarios interactivos en clases como para oradores que digamos como lo más básico hasta programación entonces yo puedo aquí generar mecánicas de videojuegos con este GameStar o puedo crear mis 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 insignias o crear juegos o crear juegos en Construct 2 puedo crear este Legends of Learning es como un juego es crear un juego para para pues yo puedo generar una historia y crear un juego en este caso es un juego que está basado en leyendas o puedo aquí esta es una página como crear un escape room ¿sí? entonces yo voy clasificando mi información y para eso para eso hay muchas páginas me gusta sobre todo por la sencillez por la simplicidad que tiene para para su manejo Kodu si si uno ve este Kodu es bellísimo si uno no sé si trabajas con niños pero si trabajas con niños en Kodu Kodu es este personaje y vive en un mundo tridimensional donde tú le vas creando elementos puedes ir creando generando historias generando interacción con los elementos que por ejemplo que gire que se detenga que vuele que que corra y y haciendo estos juegos puedes ir desarrollando programación y programación avanzada mira aquí se hace se usa C más C número perdón que es ya es programación bien avanzada ¿no? entonces aquí hay este por ejemplo es un elemento bien interesante que tiene que ver con con los videojuegos entonces realmente lo que uno hace es que cada vez que encuentra cosas las tiene que ir dejando en un en un aparador en una cosa donde uno lo puede recoger fácilmente eso pues intento hacerlo así para para mantener la las aplicaciones que realmente uso esta diabética es un jueguito bien bien simpático porque la idea es ponerse unos retos y entonces durante la clase tú dictas economía y entonces durante la clase de economía tú el primer día le dices a los muchachos vamos a crear cuáles son mis retos cuáles son los desafíos cuáles son las tareas que tienen que hacer y se hace un plan un desarrollo de un plan de lo que se tiene que hacer para poder lograr el desarrollo de cierta competencia o el desarrollo de ciertos contenidos de la clase y y Abitica te va a ir contando quién está cumpliendo quién no está cumpliendo me va mandando alertas para que lo vaya haciendo y demás entonces es una forma bien chévere de integrar cosas en el aula y bueno yo digamos lo tengo acá y solamente pues lo tengo acá es clasificado luego pues podríamos entrar y mirar ya cosas como de de manejo de esto esto entonces para hablar de la clasificación de los recursos otra bueno no sé no sé si eso te resuelve la duda tal vez me explayé un poco pero pero creo que es muy importante lo que me preguntas muy bueno profe gracias bueno listo mira el tutorial cualquier cosa me pones un mensaje si tienes alguna duda o a través de foro o bueno creo que ahí incluso está mi contacto ahí en el correo directamente me puedes poner algún mensaje y te respondo otra cosa que se puede hacer es crear lo que son los contenidos hay una licencia este logo seguramente lo habrás visto muchas veces que es el logo de Creative Commons que es una licencia lo que uno conoce normalmente es esta esta ruedita este círculo con una R adentro y este es el copyright que es derechos reservados del autor o sea que el autor registró la obra y tiene unos derechos sobre esa obra yo no puedo hacer uso de esa obra hasta que no estén liberados hasta que no negocie con el autor y demás y casi que todas las obras por defecto tienen por naturaleza unos derechos que son morales es decir unos derechos donde lo que yo construí nadie lo puede utilizar sino mencionar que yo lo hice y hay unos derechos ahí en la ley hay unas especificidades pero contrario a esa ley aparece una licencia abierta de un movimiento que se llama Creative Commons y lo que hace es dejar un licenciamiento para que el conocimiento se difunda para que las personas que crean cosas las crean con el ánimo de compartir no de prohibir y esa filosofía de que lo que yo creo también es conocimiento pero para la humanidad y para el servicio pues tiene unas restricciones pero tiene muchos beneficios porque yo por ejemplo lo que uso de YouTube generalmente trae una licencia estándar de YouTube pero puede también tener una licencia Creative que me va a permitir hacer uso de esto en cualquier material que yo desarrolle para mi clase entonces pues es importante saber reconocer esas licencias te voy a mostrar un ejemplo que está aquí mismo en la presentación cuando hablamos de la rueda de la pedagogía acá el señor Alan Carrington pone esto el CC aquí abajo ahí está no sé si lo alcanzas a ver pero ahí está el y si se ve profe listo gracias entonces ahí está el CC que es la licencia Creative Commons o sea tú ya sabes que esto ya lo puedes usar pero además tiene unas restricciones entonces yo me voy a salir un momento de por acá para poder ir a conocer las restricciones de las que hablo y vamos a entrar aquí Creative Commons esta es una página de la organización de Creative Commons y aquí dice sobre las licencias qué hacen las licencias o sea esto lo podemos dejar aquí en el chat para que puedas acceder a él es una lectura muy simple no es nada complejo lo que hay allí pero a donde quiero llegar es un poco más más en profundidad pero aquí entonces me dice cuáles son las licencias entonces por ejemplo este monachito fíjate acá en la presentación acá está el monachito está el monachito también hay un signo pesos con un prohibido y también hay una flechita hacia la izquierda eso determina cuál es el uso que yo puedo darle a la licencia o al producto por ejemplo yo puedo coger imágenes y entonces no todo lo que está en internet no todo lo que yo busco en Google lo puedo usar simplemente está en Google y allá se debe quedar pero si yo voy a producir un material por ejemplo una presentación como todo esto que yo tengo todas las imágenes han sido descargadas todas son de uso libre todas las imágenes que yo tengo acá como esta todas son imágenes que se pueden usar o sea todas estas imágenes aquí tengo creo que la presentación de la semana anterior tiene muchas más imágenes todas son imágenes que se pueden usar porque todas son imágenes que se encontraron a través de una licencia que es una licencia libre entonces yo puedo distribuir esto con total libertad porque ni siquiera tengo que citar porque hay una licencia Creative Commons que me dice mire deme reconocimiento otra que me dice mire reconocimiento pero además no le puedo hacer nada a la imagen o sea si usted bajó mi imagen no la puede borrar no le puede cambiar el color no le puede recortar nada no la puede distorsionar pero porque dice compartir igual esa es la flechita hacia la izquierda que además tenga el reconocimiento o sea que diga que la obra es mía que este es de camino pero además si yo lo dejé como imagen yo no puedo hacer un interactivo con esto porque simplemente es como imagen que el reconocimiento diga que lo hice yo pero además si lo va a usar no puede cobrar por lo que produzca y lo demás son combinaciones que hay de esto entonces ahí en esta página están las herramientas para saber cómo reconocer en las páginas y hay páginas como flickr por ejemplo donde hay herramientas donde hay fotografías que la gente pone algunas son cobradas aquí pongamos un auto algunas se cobran pero otras no vamos a buscar fotos pero esto me está pidiendo algo me está tomando el pelo ya ahí ya encontró listo entonces aquí me dice que todas las fotografías que encontró de autos pero yo lo puedo filtrar y decirle todos los crazy comments y con eso ya sé que las imágenes las puedo usar solamente bueno esto es publicidad solamente que hay que ver la fotografía entonces cuando entro a la fotografía me dice qué tipo de licencia tiene entonces dice tiene la licencia del monachito no puedo cobrar por ello y si la uso tiene que ser igual o sea prácticamente la puedo estampar en un póster tengo que decir que esto lo saqué de flica porque dice acá que tiene algunos derechos reservados pero si escojo otra otra imagen puede que tenga una licencia distinta aquí esta es distinta aquí si la puedo modificar entonces yo puedo tomar esta imagen y meterla en un portafolio de servicios si no puedo cobrar por la foto pero si puedo ponerla en un portafolio si bueno este es el aquí hay otra de creative igual la misma licencia esta es otra en esta además tengo que dar una obra igual sin obras derivadas debe ser igual esas son sin embargo a mí me gusta una página o me gustan dos páginas voy a ir aquí con la presentación cuatro estas quedan en la presentación para que puedas acceder fácilmente a ellos una es pexel y video en pexels y video tú puedes descargar videos gratis gratis y ni siquiera tienes que decir de dónde los sacas y lo mismo pasa con pxer y con freepeak solo que freepeak tiene una limitación pero ya vamos a entrar a ellas entonces si yo entro por pexels aquí no sé vamos a buscar entonces agua no sé si por eso si me aparece así bueno listo ya apareció entonces esto es un video y ese video yo con este video puedo hacer videos mis propios videos porque es un uso gratuito ah me parecieron fue fotos eh fotos 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 yo quiero aquí videos donde encuentro videos bueno tal vez estaban allí no lo vi acá bueno por aquí aparecen aparecen videos bueno aquí pareciera que todas son imágenes deben a ver ya acá está acá arriba está fotos y videos entonces puedo tener fotos gratis o videos entonces puedo tener este video y sobre él hacer toda una presentación hacer un video narrarlo y aquí tengo este video simplemente lo descargo gratuito no tengo que darle derechos a nadie porque lo bajé esta página y esta página sencillamente me dice que yo puedo usarlo entonces yo tengo algunos videos para ver en mi canal en youtube ahí verás algunos videos que tengo de algunas clases tienen un fondo en movimiento pues no lo tuve que crear simplemente lo descargué de una página de un banco de estos y hay muchos y muy bonitos además entonces hay videos casi que todos los temas hay diferentes videos lo mismo pasa con video bueno lo que va a pasar acá simplemente es que yo voy a buscar y busco y lo que encuentro entonces simplemente aquí me va a decir que son que son videos que son videos gratuitos y que no tengo que darle licencia a nadie porque no tengo que darle licencia porque aparecen porque tienen una licencia creative commons pero que se llama licencia cero y la licencia cero y aparece esa licencia cero significa que yo bueno este tiene al igual yo estoy poniendo aquí pexels que es gratis free completamente y video que no es tan free lo mismo que px year que es free completamente free y el free pick que no es tan free que tiene sus limitaciones entonces aquí para quitarle la marca de agua toca descargarlo premium o sea toca pagar perdón miremos acá entonces tú me confirmas si estás viendo todas las páginas que estoy mostrando cierto sí profe aquí estoy ok es que la vez pasada yo no estaba mostrando algo en la presentación nadie me dijo yo seguía hablando ahí y aquí sí profe tengo tres minutos más porque empezó la clase ah listo no pues entonces yo creo que vamos a terminar acá entonces mira aquí tiene este licencia cero es esto de dominio público gratis para uso personal y comercial no se requiere atribución entonces aquí les dejo estas cuatro herramientas y quedamos en la parte dos tenía un workshop un taller para hacer pero pues bueno estás estás solita acá entonces yo lo mejor lo que voy a hacer es dejarles un video tutorial de cómo utilizar una herramienta como esta y te dejo acá solamente esto en en el minuto que nos queda para que mires qué es lo que vamos a hacer o para que miren pues todo lo que estamos haciendo esto por ejemplo es una clase de piano entonces en una clase de piano yo puedo utilizar un video y entonces yo tengo el video que originalmente está aquí este este es el video que tengo originalmente es un tutorial ya de hecho es un tutorial de una pianista así lo dice ya es un tutorial de una pianista que se llama Diana Ginsburg y ella está haciendo pues va tocando la pieza y luego va explicando cómo funciona ya es un tutorial pero con esto simplemente estaría sustituyendo tecnología pero con esto voy a ampliar la clase entonces voy a decirle que haga un preview y entonces yo en esto lo que estoy mostrando son tres comandos que hice como demuestra que es tomar el mismo video pero además en el mismo video estoy tomando los fragmentos y cada uno de los fragmentos del video lo voy explicando para que quien vea el video pues tenga una guía como un asesoramiento responda preguntas entonces como están haciendo aquí empezamos con esto está un poquito demorado estoy robando segunditos ya pero mira aquí ya va va a iniciar esto y aquí hay unos punticos en la barra de en la barra de esto si los alcanzaste a ver había un puntico y aquí dice la primera parte en esta parte se destaca la nota más aguda en la mano derecha mientras en la izquierda lleva el ritmo de la milón ya perfecto continuamos y entonces toca ya está la explicación se va tocando y luego van apareciendo otras interacciones donde yo voy diciendo aquí está la primera la segunda interacción es una es una pregunta debe tocarle gato debe tocar a gato lo envía este es el correcto ahí va haciendo y yo le puedo ir haciendo preguntas a los asistentes para que vayan a los asistentes digo yo a los a los estudiantes para que vayan haciendo envíos de información y vayan viendo información esto se supone que me llevaba a una página donde explicaba que era otra cosa y además lo pegué con otro tutorial que hablaba sobre las dinámicas para tocar esta canción en el piano entonces aquí estoy combinando estoy ampliando la capacidad de una tecnología entonces ya pasamos por sustituir que era simplemente hablar del video y ahora estamos ampliando dándole interacción fusionando videos y creando un nuevo elemento con esta herramienta que se llama PlayPosit entonces yo les dejo el video tutorial para que lo puedan acceder desde plataforma y todas las preguntas que me quieran hacer pues estaré súper atento Marta muchas gracias y creo pues que con eso entonces quedamos con el tiempo justo el profe Camilo muchas gracias con mucho gusto con mucho gusto Marta entonces pues nos esperamos la siguiente sesión sí señor el profe Camilo yo por ahí te envié un correíto y de pronto para seguir molestándote por ahí con mucho gusto gracias voy a revisarlo y ya mismo si puedo te lo respondo gracias profe Camilo buena noche listo gracias que estés muy bien Marta saludo para todos estén muy bien gracias 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 gracias